Hola a todos y todas, hoy les trae un cuento, este cuento se llama Calixto Garmendia del gran escritor peruano, Ciro Alegría y bueno, vamos con el resumen y el análisis esta historia la va a narrar, o sea, la va a contar Remigio Garmendia y se la va a contar a su amigo y va a contarle la historia de su padre, que su padre era Calixto Garmendia ¿y cuál es la historia de su padre? su padre era un carpintero vivía en un pueblito por allá de los Andes y en ese momento Remigio era el joven de la historia y en ese momento era un pequeño y bueno, lo que pasa con Calixto es que era un hombre como dije, era el carpintero del pueblo igual eran muy pobres porque ese pueblo, ese lugar era muy pobre muy pocos tenían la opción de estudiar y... pero le alcanzaba lo mínimo para poder subsistir y vivir, ¿no? con lo de carpintería además tenía una pequeña parcela, una pequeña tierra pero propiedad de él y con eso podía vivir no tan bien, pero vivir sobrevivir, incluso mejor que algunos que vivían ahí que no tenían propiedad de tierras se dice que este personaje Calixto Garmendia cuando trabajaba en la carpintería, por ejemplo, y veía pasar al alcalde o agente de autoridad solo le decía buenos días, buenos días que alcalde, buenos días tal es decir, no le gustaba mostrar un mayor respeto como en otros sacarse el sombrero o otras personas que hacían eso es simplemente buenos días, buenos días hay que decir que él ve a todos por igual no le gusta esa figura de autoridad no le gusta sentirse menos ni de verle nada a nadie entonces siempre tenía su personalidad incluso siempre ha sido un poco revolucionario y en contra de las autoridades por eso cada vez que algún poblador tenía un problema recurría a él para que lo ayude organizando protestas y marchas contra injusticias y él se volvió muy querido por el pueblo pero eso también lo llevó a que una vez lo metieran en la cárcel por incitador pero bueno, a él le gustaba eso ayudar a las personas de su pueblo contra las injusticias pero un día le va a ocurrir una injusticia a él lo que pasa es que en ese pueblo empieza a haber una ola de tifoidea y eso va a matar a muchas personas sobre todo a los pobladores, a los convesinos y bueno, al alcalde no se le ocurre mejor idea que enterrar a todos esos muertos en la parcela, en la tierra de Calixto y ahí los entierra y Calixto dice, oye, pero eso es mío pero el Estado por no querer usar sus tierras o no querer gastar más usa la tierra de él sin permiso y le dice, bueno, bueno te vamos a pagar 700 soles y ya, o sea, sin preguntarle si quieres simplemente le dije, te vamos a pagar este dinero y ya es de nosotros y lo vamos a enterrar ahí pero, él no quería y además, bueno, igual lo hace y además pasa el tiempo y no le paga y nunca le irían a pagar entonces él obviamente este, está furioso, ¿no? contra tal injusticia y va a pasar sus vidas, sus años escribiendo cartas bueno, él ni siquiera sabía escribirse sino pagándole, gastando su dinero pagando escribanos para que escriba con las autoridades va de un lado a otro es decir, quiere de todas maneras que le pague pero, lamentablemente nunca va a lograr el alcalde y las personas con autoridad le dicen ya, algún día te pagaremos o espérate ahorita no hay dinero ya cuando haya te damos y pasa el tiempo y nunca le dan bueno, y esto trae un resentimiento enorme de Calixto hacia el alcalde hacia las autoridades y al no tener ya su tierra ya le queda menos dinero para él y entonces tiene que trabajar más fuerte de carpintero pero dice que, por ejemplo ahora había más muertos y él hacía tumbas de madera pero eso no les rendía porque los campesinos no solían comprarse tumbas de madera si no se enterraban mantas y los que sí se compraban esas tumbas de madera eran los ricos pero él dice que los ricos morían poco es lo curioso él decía entonces tenía muy poco dinero pero cada vez que moría alguien él se alegraba porque sabía que era un rico y él estaba en contra de ellos entonces cada vez que había quedado muertos se alegraba de hacerle su tumba porque iba a ganar 10 soles que costaba la tumba y además sabía que un rico estaba ahí a lo que su mujer obviamente decía que eso no estaba bien que eso no era cristiano pero él había crecido demasiado resentimiento y odio y en una parte el hijo también dice eso que lamenta mucho antes eso porque antes su padre era una persona feliz llena de amor y luego se volvió alguien con mucho resentimiento con mucho odio que disfrutaba por ejemplo hacer tumbas para los ricos luego también el padre en las noches sin que nadie lo vea agarraba piedras y se las tiraba a los tejados de los alcaldes de las autoridades de los que nunca le pagaron nunca lo descubrieron y danzaba siempre contra los tejados y esa era su diversión un día descubren que muere el alcalde algo que él se alegró mucho y hizo su tumba y dice que la hizo muy grande porque dice que el alcalde era muy grande y gordo y eso de gordo quiere decir que comía bien no tiene para pagarle pero sí comía bien lo típico de las autoridades entonces bueno lo hace muy grande el cajón y cobra 50 soles y cuando lo entierra dice algo así como que no me quisiste dar la tierra y hoy te botes en ella y algo así como que le dice y cuando pasa esto piensan que como el nuevo alcalde ya le van a pagar pero este nuevo alcalde le dice que no que no le piensas pagar nada y además que es un carrero por haberle cobrado 50 soles para el anterior alcalde y que es un incitador y con esto crece más el odio de Interixtra y bueno y poco después Carixto muere sin haber logrado tener su dinero y muere muere así y así acaba este cuento el tema podemos ver que bueno se trata de buscar una justicia que nunca llega y también el abuso de las autoridades y hay una frase muy conocida que es algo así como de este cuento de de que el día que el Perú sea justo el día que la justicia llegue a Perú Perú será grande y eso la justicia era realmente lo que este personaje Carixto buscaba bueno así acaba el cuento espero que les haya gustado si tienen alguna duda me la pueden hacer abajo alguna recomendación también si les gustó denle like suscríbanse muchas gracias gracias